Hola a todos, felices fiestas navideñas 2017. Durante estos días hemos estado probando y catando este vino de Sauternes, Chateau Liot 2015, una añada que se demuestra bastante buena en Burdeos. Este vino está elaborado con tres tipos de uvas, casi un 85% es la variedad típica de Sauternes, o de Au Basac, que es la variedad semillón, seguido de un 10% de Sauvignon Blanc y un 5% de Muscadel. 18 meses después de ser vendimido a mano y en tanques fermentado, 18 meses en barricadas francesas. Es su maduración. Para conseguir, es un vino que hoy vamos a catar después de las 72 horas y veremos hasta dónde ha llegado su potencial, que bastante es que podamos catar un vino de esta región. Son vinos dulces, son vinos también con un componente herbáceo, vegetal, seco y con mucha fruta, pero siempre con ese toque de mermelada, de naranja, ciruela, membrillo, un poco de albaricoque. Notas siempre de las levaduras, porque todavía está presente ese año de 2015, juventud, y sabemos que son vinos con un gran alto potencial de envejecimiento, dada su acidez y su grado alcohólico. Yo creo que es muy disfrutable este Chateau Liot ahora mismo, con un plato de foie, un poquito de mermelada en ensalada verde y quizá un carpaccio muy muy fino de bacalao. Y oye, este es el vino con el que vamos a terminar los vídeos de este año 2017, pero el año que viene, 2018, daremos que hablar. Seguramente vengan cosas nuevas, novedosas, y los árboles crezcan con flores abundantes y frondosas. Un saludado.